¡Ahora sí te puedo creer, que me conviene mucho! ¡Ahora sí me da un porqué! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Cuando yo llegué a mi casa, ella es mi hija y me abraza Cuando yo papi no me lo sé, me quedé listo que te va hoy Para empezar tengo a hacer, yo quiero que tú me hagas Y así es la misma sabrosa, como un gusaco y negra Y así es la misma sabrosa Y así es la misma sabrosa, como un gusaco y negra Y así es la misma sabrosa, como un gusaco y negra Y así es la misma sabrosa, como un gusaco y negra Y así es la misma sabrosa, como un gusaco y negra Y así es la misma sabrosa, como un gusaco y negra Y así es la misma sabrosa, como un gusaco y negra Y así es la misma sabrosa, como un gusaco y negra Y así es la misma sabrosa, como un gusaco y negra la música de la banda se va a cantar la banda del foco hay para cantina y para el cielo la banda del foco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!